Bueno, este es un encuentro de las categorías infantiles de rugby de la zona. Las infantiles no hacen como juveniles y primeras que tienen como campeonato, sino que se encuentran cada tres semanas o cuatro en distintas ciudades. Esta vez nos toca hacer anfitriones a nosotros. Así que va a venir América, uno o dos clubes de pico, que falta confirmar, y Villegas. Y hacen un encuentro amistoso de todas las categorías infantiles, estos infantiles. De M12 para abajo. ¿Cuándo va a ser? Esto es el sábado a partir de, está pronosticado 10 y media, pero entre que llegan las ciudades va a ser a las 11, de 11 a 1 más o menos. Se juegan dos partidos de corta duración amistosos. Es un encuentro que el club anfitrión invita a las distintas ciudades, vienen con las categorías, te pones de acuerdo un poquito qué categoría, qué cantidad de chicos tienen ellos, y se hacen canchas chicas del tamaño reglamentario, y se juegan dos partidos a la vez. Están jugando la escuelita, la M9, la M11, la M12, toda la vez, se hacen varios partidos, los chicos juegan tres o cuatro partidos de 10 minutos, y cuando terminan se hace el famoso tercer tiempo, que todos juntos comparten un sándwich, una pizza, o lo que sea, para tratar de empezar a tener una relación con los otros chicos. ¿A cuántos chicos aproximadamente esperan este fin de semana? Y este entre... en esta época del año empiezan algunas ciudades a mermar, y Santa Rosa tenía otro compromiso, no va a poder venir. Pero calculamos que tienen que venir arriba de 200 chicos, por lo menos. ¿Cómo va el desarrollo de este deporte aquí en Tranquilauquen, en el club? No, bien, bien. Yo hasta el año pasado estaba más con las juveniles, y ahora me pasé a infantiles. Bien, nos cuesta tener cantidad de chicos, el fútbol es una competencia brava. Aprovecho para invitar a todos los chicos que quieran venir, es un deporte bárbaro, nosotros defendemos mucho los valores de compañerismo y solidaridad, y qué sé yo, tratamos de darle por ese lado, más que el juego, y el miedo que tienen muchos papás de que se golpean, no es así. No se golpean, estos chicos no se golpean jamás, hasta la castiguería un poco más grande, que parece golpear un poco, pero ya son más grandes. La pasan muy bien y aprenden el respeto, o sea, insistimos mucho con esas cosas, con el respeto y demás. Juegan todos, yo a veces critico al fútbol, juega el que juega bien aunque no entrena acá, juegan todos. Juega el gordo, el chico, el flaco, para todos hay un lugar. Y bueno, viene bien, necesitamos más chicos, todos los que más puedan venir, mejor.